Como el campeón mundial, dio su vida por llegar, y perder los venidos, me la pasas otro mar. Todo tiene su final, todo tiene su final, si no me quieres dímelo ahora, todo tiene su final, a mi velorio no venga a llorar, todo tiene su final, ay mamita rica, todo tiene su final, sabía que un día que ya me acabó, todo tiene su final, cuando final todo se acabó, todo tiene su final. Y va a llegar un demonio, todo mejor le va a limpiar, todo tiene su final, aunque todo tiene su final, todo tiene su final, echa pa'lante mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!